Bueno, sigamos ahora en el área de lengua y literatura. Vamos a finalizar este tema recordando lo que es la revista. ¿Qué es la revista? Son publicaciones que se presentan semanales, quincenales o mensuales. Por ejemplo, revistas de cocina, revistas de cosméticos, revistas de ropa, revistas de calzado. O también son revistas que también aparecen en lo que es en el periódico. Son revistas cortas en la cual también hay de entretenimiento, en la cual también trae lo que es esta información. Y a su vez, ¿no? Trae entretenimiento. ¿A qué me refiero? Con las sopas de letra, crucigrama, etcétera, diferencias. Bueno, ahora vamos a ver, a recordar el día viernes que vimos lo que eran las partes de una portada de una revista. Tenemos aquí cuáles son las partes, ¿no? Todo esto, no, todo esto, o sea, todo lo que está aquí, ¿no? Todo esto se llama portada, ¿no? Entonces aquí está la portada, ¿no? Y a su vez, vemos que la portada está, ¿sí? ¿Cuáles serían las partes? Título o cabeza, ¿sí? Título o cabeza. La foto principal, que es la que está dentro, o sea, es la que está todo, ¿no? La imagen que llama mucho la atención, ¿sí? Ya. Luego tenemos aquí lo que son los subtítulos. Los subtítulos son, ¿no? Son los que están, este, este, lo que contiene la revista, ¿no? Dentro de la revista, ¿cuáles son los temas que, este, que estarían, ¿no? Como esta, esto es una portada de cocina, ¿no? En la cual, en la parte de aquí, lo que es subtítulos, este, va a ver cuáles son los platos que están, ¿no? Este, dentro de ellos para poder, este, cocinar, ¿no? Luego, y, este, a su vez, ¿no? Tenemos aquí lo que es fecha y número. Recordemos que las revistas vienen por, por este, por número y por fecha, ¿no? El título de la portada, ¿qué sería, no? El título, por ejemplo, aquí dice, crítico, el lado ácido de la vida, ¿no? Entonces, ese sería el titular de la portada. Y, por último, tenemos lo que es el código de barras y lo que es el precio, ¿no? Entonces, aquí tenemos el código de barras y aquí abajo está el precio, ¿no? En la cual, eso es, ¿no? Este, para, eh, recordar, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente una actividad muy pequeñita, ¿sí? Para que recordemos, ¿no? Porque esto, esto como que va a ser tema, así como para una lección. En la cual, quiero que usted se prepare. ¿Cómo se va a preparar? Repitiéndome dos veces, ¿sí? Solamente me va a repetir dos veces, este, cuáles serían las partes de una portada, de una revista. Entonces, te va a escribir ahí, título o cabeza, ¿sí? Va a escribir foto principal, subtítulo, código de barra, ¿sí? Va a poner, este, este, ¿qué más sería? Sería fecha y número y titularle la portada, ¿no? En tal caso, ¿no? Eso sería como actividad del día de hoy. Nada más. Entonces, este, ya le esté igual. Ya le paso lo que es un mensajito para dar la orden bien por escrito, ¿sí? Para que usted lo pueda escribir. Gracias.